Muy bien, mi nombre es Gabriel García López, soy padre de familia de una nena del quinto C. ¿Cuál es la problemática que tiene usted en la escuela primera justo Sierra? Mire, la problemática es que ahorita llevamos una semana y media de no tener maestros en el quinto grado grupo B y el quinto grado grupo C. Y nosotros teníamos la promesa de parte de la jefa de sector de que a partir del día, a más tardar, lunes, martes, miércoles, ya íbamos a tener maestros. Hoy los padres de familia llegamos con nuestros niños a la escuela y nos dicen en la entrada que no hay maestros. Así que venimos para solicitar, para pedir al profesor Rafael Morales Vázquez para que pueda intervenir y que nos manden a nuestros maestros, porque ya llevan más de semana y media que no tienen clases nuestros niños. ¿Cuál es el motivo de que no hay maestros en la escuela? Pues la verdad no tenemos conocimiento. La información que nosotros recibimos es que para el día de ayer u hoy ya íbamos a tener nuestros maestros. Fue la promesa que dio la jefa de sector. Precisamente la semana pasada se tomó la decisión como padres de quinto B y quinto C de cerrar la escuela. Pero bajo la promesa de la jefa de sector de que para ayer u hoy ya iba a haber maestro, decidimos levantarnos, decidimos abrir las instalaciones de la escuela para que, con esa promesa. Pero el día de hoy no tenemos... ¿Por qué cerraron la escuela? El primer motivo era porque nos quitaron a nuestros maestros. Prácticamente nosotros no teníamos información el motivo por el cual quitaron a nuestros maestros. De hecho, ese primer momento cuando tapamos, cuando cerramos las instalaciones de la escuela, era para exigir que regresaran nuestros maestros. La maestra del quinto C y el maestro del quinto B necesitábamos que regresaran porque han sido buenos maestros, han atendido a nuestros niños cabalmente bien. Y entonces era nuestra exigencia, únicamente, que regresaran nuestros maestros. Bueno, gracias a Dios nos atendió la jefa de sector. Sí nos atendió porque habíamos solicitado al director, nunca nos dio una respuesta. Luego a supervisión tampoco recibimos una respuesta. Ya posteriormente nos acercamos a la jefa de sector y fue quien sí nos atendió, no recibió, pero también nos se comprometió a enviarnos maestros a muy tardar el día de ayer, pero pues no tenemos hasta hoy en día. ¿Y el director qué dice sobre esa situación? ¿Qué ha dicho el director? ¿Qué ha hecho él para resolver la maestra? Pues mire, ante la supuesta problemática que había por el cual retiraron a nuestros maestros del quinto B y quinto C, la jefa de sector, precisamente para hacernos saber que no era posible continuar de esa manera, ella tomó la decisión de quitar a los maestros y asimismo al director. Es decir, ahorita no hay director en la escuela, pero nosotros tenemos pues la promesa de que ya íbamos a tener nuestros maestros. ¿Cuántos niños se ven afectados ahorita con su clase? Aproximadamente 45 a 50 niños y niñas y estamos pues todos los padres de familia de quinto B y quinto C, no somos solo un pequeño grupo de 4 o 5 maestros, no, son todo el grupo que queremos, clases y que también se haga justicia con los maestros que los retiraron porque nosotros estábamos contentos con nuestros maestros, los niños estaban felices trabajando con ellos. Pero usted dice que no sea el motivo de que hayan retirado los maestros de la escuela, ¿no? Pues realmente no teníamos la información, no teníamos la información. Con la jefa de sector nos, más o menos nos indicó cuál era cierta problemática, pero que tiene que ver con lo laboral, pero pues más allá no sabemos, no tenemos conocimiento. ¿Cómo se llama la jefa de sector? La jefa de sector. Rosa María. Rosa María, permítame, María de Lourdes Alfa, no, no es ella, es Alfaro. ¿No repite el problema de qué es lo que están solicitando ahorita? Lo que estamos solicitando ahorita es maestros para nuestros niños de quinto B y quinto C, es lo que estamos solicitando, incluso si se pudiera que nuestros mismos maestros que nos quitaron, a ellos los queremos porque no tenemos ningún problema los niños con ellos, ni nosotros como padres de familia con ellos. ¿El día de hoy ya fueron atendidos acá o qué pasó? Ahorita ya nos firmaron de recibido, en un momento más nos dicen que nos van a atender para dialogar con el profesor Rafael Morales Vázquez. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues solamente a todo el público en general, a la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, suplicamos que puedan estar al tanto y nos apoyen, ya que llevamos más de semana y media con nuestros niños sin clases, por una situación que nosotros vemos que es injusta. Gracias.